Hola a todos, yo soy Jazz Giraldo y como siempre, bienvenidos una vez más a nuestro show semanal de Bass en Español. El día de hoy tenemos a dos artistas españoles, Yole, ellos son Adexi y Anu, que nos vienen a mostrar su música. Más adelante tenemos a nuestra artista Spotlight invitada de la semana, Yesenia, y también tenemos a la bellísima Erika Muñoz, que nos viene a contar acerca de su protagónico en la película Long Gone By de HBO. Así que como pueden ver, tenemos un show lleno de cosas diferentes para ustedes. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Guayna y vamos a ver Bass. Tuvo la oportunidad de hablar con ellos para preguntarles acerca de su último sencillo titulado El Momento. Vamos a ver. Hoy te vi, de nuevo en fotos, todas tus poses me las conozco, sigo dando like, tú me respondes y yo reacciono haciéndome loco. Aunque en persona no sé cómo eres, podemos vernos solo si tú quieres, y de una vez nos quitamos las ganas en la intimidad. Esa es realidad, ahora es el momento, tanto que nos estuvimos diciendo hoy. Hola a todos, soy Carlos Zela para The Boss. Hoy tenemos unos invitados a Adexi y Anu, que nos vienen a presentar su más reciente producción, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo están chicos? Hola, ¿qué tal? Estamos muy bien, encantado de estar hablando contigo y encantado de estar hablando con todo mi vida. Exactamente, y súper felices además. ¿Cómo están chicos? ¿Dónde están en este momento? Pues estamos en Tenerife, en Canarias, en España. En la isla que vivimos, básicamente. ¿Ustedes son nacidos ahí y...? Nacimos aquí, nos criamos aquí, toda nuestra vida ha sido aquí. Perfecto. Chicos, ustedes acaban de lanzar hace poquito, hace una semana creo que es exactamente el momento. Quiero saber de qué se trata para ustedes la canción, cómo el público la tomó, y también sacarla en el medio de... No sé si ahora en España ustedes siguen como en cuarentena, pero también cómo fue sacarla durante este momento que es tan diferente, ¿no? Pues ahora en España, afortunadamente, ya no estamos en cuarentena. Estamos con una nueva normalidad, que estamos cumpliendo las normativas que tenemos que cumplir. Pero, afortunadamente, ya no estamos en cuarentena y pudimos grabar la canción en el estudio, en el videoclip, en zonas abiertas, en zonas públicas. Sí. Y, bueno, para nosotros, evidentemente, es muy buena la noticia de poder sacar una nueva canción, ya que teníamos muchas ganas. Ya que hemos empezado con la canción anterior llamada Atrévete, una nueva etapa, porque ya no somos tan niños y estamos con un proceso de maduración. Queremos que, aparte de madurar nosotros, madure la música que hagamos y también nuestro público a la vez. Así que, es por eso que estamos sacando canciones que suenan un poco más diferentes y que tienen unas letras más maduras, pero siguen siendo para todo el mundo. Exactamente. Así que, esta canción nos parece genial, es súper de verano y a la gente le ha encantado. ¿Cuál, tú me dices? ¿Atrévete? ¿O el momento? No, por favor, las lampas. Porque, Atrévete, ¿hace cuánto que la sacaron? Hace dos meses, más o menos. Atrévete la sacamos en junio y tuvo un muy buen recibimiento tanto en YouTube como en las diferentes plataformas digitales. Y ahora, el momento también está teniendo un muy buen recibimiento y, como dijo, no, que es muy veraniega y está pues para que la gente vaya a la playa. No, sí, la gente le está gustando mucho este cambio, esta nueva etapa, nos están apoyando muchísimo y nosotros súper felices, evidentemente. Y espero que todo lo que viene también lo van a disfrutar un montón. Claro que sí. Y chicos, si el video entonces me dicen que lo grabaron, ¿había algún protocolo ahora para hacer los videos? ¿Se hacen de una manera diferente? ¿Cómo se hacen? Ahora mismo, pues por suerte, no hay tantas restricciones respecto a los lugares donde estuvimos. Estamos seguros de que hay ciertas zonas donde sí hay que tener más cuidado, donde no se puede ni siquiera. Pero lo típico de siempre, hay que pedir permisos, ver dónde se puede, dónde no. Básicamente nosotros nos lo pasamos muy bien, fue como un videoclip común, normal y corriente. Eso sí, con la diferencia de que hay que moverse siguiendo todas las normas de seguridad. Pero de resto, muy bien, muy rápido también. ¿Qué tal gente de TikTok? Hola, ¿qué tal gente de Instagram? Hola, ¿qué tal gente de TikTok? Hola, ¿qué tal gente de Instagram? Hola, ¿qué tal gente de TikTok? Hola, ¿qué tal gente de Instagram? Chicos, ¿y ustedes con quién viven en España? Pues vivimos con nuestros padres desde siempre, o sea, siempre hemos vivido con ellos y bueno, pues seguimos así. Y básicamente ellos están en todo. Tienen una bonita relación, ¿no? Con la familia. Bueno, sí, la verdad que son nuestros mayores fans, desde siempre nos han apoyado y ya no solo eso, sino en lo personal. Nosotros confiamos un montón en ellos, tenemos muchísima confianza y hablamos de todo. Entonces, ellos fueron los que nos impulsaron realmente a decir, pues chicos, si quieren hacerlo, empiezan. Bueno, en mi caso, porque este hombre era como muy... ¿Y ustedes es verdad que empezaron a cantar en cumpleaños familiares, así, alguna, de una manera familiar que empezaron con el tema de la música? La música en sí ha estado siempre con nosotros, desde antes de nacer, porque nuestros padres siempre nos han puesto música, siempre, bueno, es para ellos, pero la hemos escuchado nosotros. Y así, la carrera de cantantes, pues, empezó por mí y fue en el cumpleaños de nuestro director artístico, que no empezamos a cantar ahí, sino él me vio cantando, me vio el swing que tenía y me dijo, oye, pues hay que hacer una canción. Pues hice una canción con él, luego hizo yo solo y ahí fue cuando entró Nau. Exactamente, pero antes de eso sí que cantábamos, pero como dos niños normales, o sea, cantando, pues, cuando nos reuníamos con la gente, en casa. Bueno, es que, de hecho, éramos Nauiade, porque nosotros teníamos como... Un grupo inventado. Exacto, teníamos un grupo inventado para cuando estábamos los precios de la familia decir, oye, y ahora vas a cantar Nauiade. Qué linda relación que tienen, chicos, ¿se llevan bien entre ustedes? Muchísimo, muchísimo. Si no nos lleváramos tan bien, se notaría. Tenemos la suerte de que coincidimos mucho respecto a gustos, pensamientos, y de que estamos creciendo juntos con todo el tema de la música. Yo, sin él, no hubiera podido empezar, y sé que no estaría aquí ahora mismo. Exacto. Yo sin él, bueno, sí pude empezar, pero gracias a él. Estamos aquí también. Chicos, y estaba viendo lo que me gusta mucho, bueno, es verdad que ustedes en España los llaman los reyes de YouTube, tienen más de 2.000 millones de reproducciones, sus temas, y son furor ustedes, bueno, en todo el mundo, pero en México los tienen como los reyes de YouTube, ¿cierto? Pues sí, tenemos mucho apoyo. Perfecto, chicos, ¿hay algo más que ustedes quieran agregar, que por ahí yo no les pregunté? ¿Algo que le quieran decir al público, a la gente, un mensaje, algo de ustedes que quieran compartir? Básicamente, que estén súper pendientes a las redes sociales, que ahí estamos diciendo absolutamente todo, no peguen a diario también, así a lo mejor subo una historia cantando, por ejemplo. Y aparte de todo eso, que disfruten el momento, que acabamos de sacar un vídeo libre, de hecho. Exacto. Que nos vemos el 3 de octubre, y que se cuiden, que todos se cuiden. Perfecto, más que en España, ¿no? Que estuvo jorobado. Pues sí, sí. ¿Cómo lo toma la gente ahí en España? ¿Tiene conciencia de todo lo que está pasando o ya se les olvidó un poco? Depende de... Depende de la persona, porque hay mucha gente que sí tiene, pues, sí, lo tiene claro lo que está pasando y luego hay personas que no. Pero eso, en España y en todo el mundo. En todo el mundo. Claro, te digo España porque ustedes están ahí porque fue un país muy fuerte, más que eso, y de Argentina, y nosotros tenemos el modelo de España y de Italia como muy marcado. Entonces, al tenerlo tan marcado, es como que nosotros miramos siempre a ustedes. Entonces nos quedó fuerte lo que pasó allá. Bueno, chicos, muchísimas gracias por... Ah, las redes sociales de ustedes, antes de terminar. Pues, en todas las redes sociales somos en Xaynow, menos en TikTok, que somos ahí en Oficial. Y, pues, pásense por las redes. En TikTok subimos algunos bailes. En Instagram, pues, vamos subiendo cosas del día a día, al igual que en Facebook, en Twitter y en YouTube, es donde subimos la música, así que... Y también subimos vídeos de retos o los directos que hacemos los martes, que comentaste antes, que hacemos los 10 minutos para alguien. Vamos, que hay muchísimos, muchísimos contenidos. Eso está buenísimo. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti. Adiós. Hi, we are Dex and now, and you just been past. El momento ya está disponible en todas las plataformas para que ustedes lo disfruten. Y que viva España. Y más adelante seguimos con nuestra artista invitada, ella es Erika Muñoz. Erika Muñoz es una actriz en Ascenso en Hollywood. La latina está protagonizando ahorita la película titulada Long Gone By en HBO. Con su personaje, Ana Álvarez, nos cuenta la historia de una inmigrante salvadoreña que vive en Indiana con su hija y que después de un chequeo médico se da cuenta que tiene una cita para deportación. En ese momento se da cuenta que tiene que sacrificarlo todo y dejar segura la educación de su hija y también el futuro financiero de ella. Tuve la oportunidad de hablar con ella para que me cuente un poquito acerca de su experiencia con este proyecto y esto fue lo que nos dijo. Vamos a ver. Hello, everybody. I am Jazz Giraldo with The Boss, and today we have a great actress. Her name is Erika Muñoz. She's going to talk about her last project, Long Gone By, and HBO. Hello, Erika. How are you doing? I'm well. How are you doing? I am very, very good. Thank you. I want you to tell me a little bit about your character, Ana Álvarez. So, Ana is a mother. She's a mother of a teenage daughter, and she's just been working, really, really hard her whole life. She's, you know, a very sort of kind of get things done type of person. It's just whatever needs to be done, she needs to do. And she's completely devoted to her daughter. Her daughter is a high school student who is very bright and also helps her, has the same kind of work ethic that her mom has. And she kind of gets backed into a corner where she has to figure out what she's going to do to take care of her daughter very quickly after a routine check-in finds that she's going to have to go back to her home country. So, all of this happens in, you know, in a week span of time where she has to figure out what to do. And it's really just about that struggle of how do I take care of my kids and what do I do to set them up for success. How difficult was it for you to be acting in this project and also producing? Oh, yeah. You know, it was, I have two sons and the young girl who played my daughter in the film, Izzy, her name is actually Izzy, and she's my niece. So, in a lot of ways, you know, my mother was a single mother of four kids. She worked really hard. She kind of did what she had to do. My father, you know, emigrated from Costa Rica and had to kind of pull himself up from his bootstraps and figure things out. And so, you know, in that sense, I really, I connected to the character. I connected to her pretty easily. It was hard to live through some of those feelings, but it wasn't challenging, I think, to connect with that story of being a mother because it's kind of a universal feeling of just you do anything to protect your kids. And producing was great. I've produced on a small scale. I've done some producing for some documentaries and some, you know, reality shows, that kind of thing. But I had never produced on this scale before, and it kind of happened right at the beginning of the film. It was written and directed by Andrew Morgan, who doesn't really have any experience in this space. So, he very early on was wanting to work with me, wanting to talk with me about, and his wife, Emily, who's also a producer, about what it is to be a mother, about how it feels to come to a country. And, you know, Spanish was my first language when I came here, when I was five years old. So, what it's like to kind of walk through that and be a stranger in your own country in some ways, you know. So, in that sense, it was really fun. And it was nice to be so involved right from the beginning. And now that you have gone through the whole acting process, and you have lived your passion, you have experienced what many people have wished to experience, and do you find yourself enjoying more now producing and directing than acting? Do you want, do you plan on, like, stepping back behind the camera at some point and just helping other Hispanics to do it? I think the part, so I, you know, I love, I love the process of acting and the process of getting lost in another character. It's so collaborative and so fun. And I don't think I'll ever be able to get rid of that passion. I tried. I stepped away from the business when I had kids for, like, five years, and then it just kind of pulled me back. But what I love about producing is just what you said. The fact that you can open opportunities for the community and that that opening up, as a producer, you know, I'm working on filling all of the positions. So, as you open up those, you're going to get more and more rich stories, and the tapestry becomes more involved, more colorful, more, you know, open. So, it's hard. I'm really enjoying the producing arm of it. I don't know about directing, because it's a very specific skill that I don't quite have. I don't have to, you know, follow. So, I think I really like this. I like putting teams together of, you know, people that maybe don't have those same opportunities. So, that's, that part is really inspiring and fun to be a part of, for sure. Erica, there is another project that is, seems like you guys are filming. Yeah. Are you filming this city of crowds, too, and with, while this whole pandemic is going on? Are you being able to work on it right now? No. No, it's on hold. It's been on hold for quite a while. It's really cool. Renee Victor plays my mother in that. She was in Coco and Vida and basically everything. You've seen her in everything. And it was a really, it's a largely female cast, female director, you know, so it was really fun to be a part of. But no, everything on that end is on hold. And that arm of it has just kind of frozen for me. I know some people who are working and who are getting back to work slowly. I think a lot of people are taking precautions. You know, it's hard because I don't know how you can distance when you're in a scene or I don't, I don't know how that works. I wouldn't even know where to begin. But, you know, I'm hopeful that in the next few months, we'll find some, some paths to being able to work again. To start working again. In the meantime, you're just staying home and enjoying your kids, trying to go through it peacefully. Yeah, we started school yesterday. So that's been interesting because they're online. I completely understand you. I completely, I have a one, one and a half boy, year old boy, and it's just so much work, especially at that age. Yes, because you're supposed to be working, right? And then you're also supposed to be momming. We used to be able to do it at different times. And now it's like, what are you doing right now while I'm working? Everything at the same time. I'm cleaning, cooking, working, you know. I don't work out at home with kids on your back, like, all of them. That's me. It's just a little talk. But it's, you know, it's an experience. It's making us stronger, I'm pretty sure. Hello, my name is Erica Muñoz. You've just been buzzed. Long Gone By ya está disponible en HBO para que ustedes no se la pierdan y también para que entiendan un poquito acerca de cómo funcionan las leyes de inmigración en este país. Y más adelante volvemos con nuestra artista spotlight invitada de la semana. Ella es Yesenia. Ya regresamos. Yesenia es una influencer y también es una artista latina, por cierto, que se ha ganado el título como la mujer que más se parece a Kim Kardashian, según Tyra Banks en su show. Ha participado como modelo para la portada de la revista Maxim y también ha hecho colaboraciones de música con J Balvin, Fat Joe y Trey Song. Ahorita nos va a contar un poquito acerca de su nuevo sencillo titulado Phoenix. Carla tuvo la oportunidad de hablar con ella para contarle un poquito acerca de eso y también un poquito acerca de cuál es la influencia que quiere hacer en las redes sociales para ayudar a las mujeres que han sido abusadas y maltratadas por sus parejas. Vamos a ver. Hola a todos. Soy Carla Ocela para The Bus en Español y hoy tenemos a una cantante súper guapa que nos viene a presentar su más reciente producción Phoenix, así que le damos la bienvenida a la preciosa y talentosa Yesenia. ¿Cómo estás, Yesenia? Muy bien. Gracias por tenerme aquí, Carla. Igualmente, aquí, las latinas de aquí, ya tú sabes. Con la versión de español. Sí. Bueno, primero de todo te quiero preguntar, ¿dónde estás? Muy cómodo te veo en tu casa, pero ¿dónde estás? ¿Cómo estás llevando esta cuarentena? Si siguen en cuarentena, ¿dónde estás? Sí, entonces yo estoy en New Jersey. Recién llegué viajando de Atlanta, entonces ahora estoy de nuevo en cuarentena. Tenemos que estar por dos semanas. En este momento estoy aquí en mi cuarto, bien tranquilita, bien comfortable. Y aquí, bien contenta de poder hablar con ustedes de todo lo que ha hecho durante este pandémico que sí, en realidad fue bien difícil. Ahora, en este momento me enteré que tengo familia que están positiva de corona y ahora en el hospital. Entonces, es bien triste lo que está sucediendo porque no se sabe cómo cuidarse y cómo prevenir porque no matter what, you can probably get it, ¿sabes? Cheseni, ¿dónde está tu familia? Que dices que los que dieron positivo y que lamentablemente... Entonces, yo soy ecuatoriana, toda mi familia vive en Ecuador. Mis papás vinieron aquí desde Ecuador. Me tuvieron aquí y, bueno, yo soy la gringa de la familia en la unidad. O sea, que tu familia está en Ecuador. Bueno, qué bueno que puedes compartir eso para que también la gente que ahora está todo el mundo un poco más descontrolado ahí afuera y piensa que no le va a tocar. Ya. Que sea lo serio. Tiene que cuidar y tomarlo bien serio. Totalmente, totalmente. Bueno, y acabas de lanzar hace unos días Phoenix, tu más reciente producción, tu baby, tu baby, quiero que nos cuentes un poquito acerca de eso. Entonces, Phoenix es una canción de mi EP, que es como un little album, y hay cuatro canciones en ese EP y Phoenix para mí es lo reciente, lo donde estoy yo aquí espiritualmente, eventualmente, emocionalmente, en el sentido que el Phoenix es un símbolo de un pájaro que sale del fuego y nasa de nuevo. Y estoy en ese punto de mi vida donde estoy naciendo de nuevo. Y eso fue todo lo que ha sufrido en el pasado. Estoy dejando eso que se queda en el pasado, pero ayudándome a ser parte de lo que soy y voy a ser mejor. Totalmente, sí, 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 claro, pero ¿cómo lograste eso? Porque hay mucha gente en el pasado y es muy humano, hay gente que por ahí se queda en el pasado y le cuesta cortar eso. ¿Tú cómo lo lograste? Bastante, bastante, bastante self-care y también con terapia. Primera vez, como latinos a veces vemos terapia como algo bien, like, oh my God, no, eso solo es para los crazies. Y no, estamos viviendo ahora en una parte de nuestra vida en el mundo que hay mucha gente ahora que ni tienen situaciones o familiares, you know, problemas mentales, pero están buscando ayuda porque lo que está uno pasando en el pandémico, con todo lo que está pasando con Black Lives, con todo, este año fue bien difícil por bastantes personas. Entonces, para mí, como estoy sola y estoy recientemente, you know, no estoy en una relación, y esto es un proyecto que es bien importante para mí, necesitaba superar en todo esto. Y lo máximo amor que puedes tener para un mismo, el self-love es self-care. Y con eso viene también lo mental, lo espiritual, emocional. Y entonces, con eso ha logrado poder renacer y luchar más. O sea, y esta canción entonces muestra esa parte tuya. Sí, sí, esta canción es bien íntima. Bueno, si escucha, es piano, piano con violin. Y yo le dije a mi productor que no quise que haga mucho trabajo en los vocals. Yo quise que sea lo más cerca que raw, you know, para que la emoción esté ahí. Porque sí, había momentos donde tenía que parar, porque tenía que desahogar y llorar un poco, y después entrar en el booth y de nuevo cantarlo. Y eso para mí, cuando lo escucho, yo sé cuáles son esos acentos que no los sacó, gracias a Dios, porque quise que estén ahí. Quise que esté ahí permanente. Una terapia también. Sí, sí. Qué rico, qué rico que puedas mostrar esto. Y más, creo yo, que sacándolo en un momento, que como tú dices, es un año difícil, cada persona lo está viviendo muy diferente en sus casas. Hay gente que está sola, hay gente que está pasando por situaciones horribles, de tener familiares, enfermos, o perdió su trabajo, su negocio, lo que sea. Entonces es un momento muy bueno también, uno como artista, o tú como influencer, que puedas a la gente dar un granito, y que no solo sea una canción más, sino que sea algo que tenga más sentimiento. También a veces uno ve, no sé si a ti te pasa, pero por ahí uno ve a un artista, y tú joven, guapa, y uno los ve y por ahí uno dice, ah, tienen la vida perfecta. Pero qué rico también mostrar esa parte vulnerable de uno, y decir, no, soy ser humano, me comparto contigo el sentimiento, ¿no es cierto? Sí, 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 y eso es la cosa que a veces la gente se olvida, que somos humanos, somos seres humanos, tenemos emociones. Yo no estoy, y yo no estoy en esa plataforma como, you know, Becky G, Carol G, yo les veo a ellas, pero yo sé también que son seres humanos, y tienen que tener unos días que, you know, están heavy o triste, pero se tiene que seguir, la vida se tiene que luchar, como Seria Cruz dijo, la vida es un carnaval, se tiene que tratar a gozar. Exactamente. ¿Y este tiempo cómo lo estás aprovechando? Lo estás escribiendo, ahora que también tienes que estar forzado por haber tomado un vuelo 14 días en tu casa. Estás, y todos estos meses estás escribiendo más, estás viendo cómo. No se ha acabado. Yo sé que la gente dice, oh my God, you know, todo está en un standstill. No, ahora tenemos la oportunidad de hacer algo con nuestro tiempo. Tenemos ahora todo el tiempo. Si estás trabajando o estudiando de casa, no tienes que preocuparte de tráfico. Tengo que salir media hora antes para manejar una hora. No, estás, all right, me voy a la escuela, la computadora. Me voy al trabajo, la computadora. Después de ahí, tienes tiempo, hay bastante tiempo. Y, bueno, ejercicios afuera, me voy a la playa, estoy oyendo, you know, bastantes libros electrónicos para poder, you know, self-help. Y estoy escribiendo, escribiendo, haciendo los Zoom meetings con mi productor para decir, esto es la nueva canción que quiero hacer después de este proyecto. Y ya, 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 ya terminé dos canciones. Y estoy siguiendo, estoy siguiendo. Esto es algo como un Virgo. I don't know. Somos adictos, adictas a trabajar. Y también a querer ayudar al ser humano. So, poder hacer los dos en la misma vez, se siente bien, se siente muy bien. Y algo más, si decís, ¿me algún mensaje que tú le quieras enviar a alguna persona en este momento de situación de este año que es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir? O alguien que quiera cumplir un sueño y no sabe cómo hacerlo. ¿Tú qué mensaje le podrías dar a esa persona? Le daría paciencia. Tener paciencia. Si usted, si quieres algo, lo puedes obtener. Pero tienes que seguir día a día y sin frustración. Porque cuando, nosotros tenemos el poder de poder manifestar lo que queremos pasar en nuestra vida. Si vas a pensar en solo lo negativo, eso vas a tratar. Y yo sé que es más fácil decirlo, pero tienes que, tienes que, you know, walk the talk. You know, tienes que, tienes que hacerlo. Porque sin empezar entre tú mismo, tu felicidad, nunca vas a encontrar la felicidad en otras cosas. O sea, tienes que, you know, trabajar en tú mismo. Y 2020 creo que fue o es un año para todos nosotros de poder reflexionar y pensar en todo lo que no nos funciona y lo que queremos y trabajar en lo que queremos positivamente. Perfecto. Muchísimas gracias por eso. Y para terminar, tus redes sociales, ¿dónde te pueden seguir? Me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter. I am Yesenia. Es mi nombre. Y si tienen cualquier app para música, solo mi nombre es Yesenia, escribe Phoenix y ahí va a encontrar la canción y el EP. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Igualmente. Te alegres de la cuarentena. A ti. Hola, mi nombre es Yesenia y tú has acabado de buzzer. Y eso es todo lo que tenemos por hoy. Y como siempre, muchísimas gracias a nuestra bella Carla Osella que se encuentra en la ciudad de Miami regalándonos estas increíbles entrevistas. Gracias también a todos los artistas que nos visitan en nuestra casa como son Adexe Inao, Erika Muñoz y Yesenia. No se les olvide, como siempre, seguir llevando sus máscaras puestas y llevar sus guantes también para que así podamos por fin salir de esta pandemia. Tampoco se les olvide seguirnos en Facebook, seguirnos en Twitter y hacerle un doble clic en Instagram. Ah, y por cierto, también nos pueden seguir en Instagram en arroba The Buzz en Español. Todo aquí en The Buzz en Español. Yo soy Yas Giraldo y como siempre les mando muchísimos besos. Bye, bye. Hoy te vi de nuevo en fotos, todas tus poses me las conozco.